Yo quiero que me quiera Yo lo que necesito es que me llenes de besos Yo lo que necesito es que me llenes de besos Me digas al oído, papi, ya si te quiero Me digas al oído, papi, ya si te quiero Isabela del Carmen, saludos No des vueltas, no demores, o es que acaso no me crees Yo quiero tener amores muy en serio con usted No des vueltas, no demores, o es que acaso no me crees Yo quiero tener amores muy en serio con usted Yo quiero contigo, ay no me des vueltas No me eches cuento, ay no me entretengas Yo quiero contigo, ay no me des vueltas No me eches cuento, ay no me entretengas Ay no me, ay no me, ay no me, ay no me La inspiración de Edith Zavallos Ay no me, ay no me, ay no me Es que ya yo estoy muy viejo No me agarre este pendejo No me agarre este pendejo Lo que quiero es que me digas Ay papi yo si te quiero Me lo digas al oido Ay papi yo si te quiero Es que ya yo estoy muy viejo No me agarre este pendejo Es que ya yo estoy muy viejo Ay papi yo si te quiero No me agarre este pendejo Ay papi yo si te quiero Ahí Vaya José Luis y Cari Luis Los necios Ay papi yo si te quiero Ay papi yo si te quiero Ay papi yo si teologic Ay papi yo si te 키 стали Ay papi yo si te highlight Yo quiero brindar por el amor y por la vida Aunque muchas veces me han trasladado mal En el amor me han causado mil heridas Con tantos tropiezos he tenido que continuar Voy a refugiarme en el licor y la cantina Los malos momentos los tengo que olvidar Lo que quiero es palantear, lo que quiero es brindar Sírvame en un traje que me quiero emborrachar Lo que quiero es gozar, lo que quiero es bailar Si la vida es una se me puede terminar En este mundo me rodean tantas mujeres Que son muy bonitas, son mi debilidad Voy a gozar de aventuras y placeres No estaré más triste viviendo en la soledad Brindaré mi amor, cariño a la que me quede Y estas exquisitas ya se pueden retirar Lo que quiero es palantear, lo que quiero es brindar Sírvame en un traje que me quiero emborrachar Lo que quiero es gozar, lo que quiero es bailar Si la vida es una se me puede terminar Lo que quiero es barantear, lo que quiero es brindar Lo que quiero es barantear, lo que quiero es brindar Sírvame en un traje que me quiero emborrachar Lo que quiero es gozar, lo que quiero es bailar Si la vida es una se me puede terminar ¡Gracias! 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 Si va a llorar que llore, se cambiaron los papeles Si hay el dolor de un hombre, ¿dónde están las mujeres? Me gusta estar gozando, bien vestida y a la moda Y para estar guindando yo mejor me quedo sola Si va a llorar que llore, se cambiaron los papeles Si hay el dolor de un hombre, ¿dónde está el de las mujeres? Me gusta estar gozando, bien vestida y a la moda Y para estar guindando yo mejor me quedo sola Y es solita Si me tienes a mí para qué, ande en busca de otras mujeres Si me tienes a mí para qué, ande en busca de otras mujeres Solo quiero tener un amor que me brinda atención como uno merece La mujer que no tiene malicia, le ponen los cachos y así no se puede Si sale de la casa temprano, él me dice voy a trabajar Yo tan solo me quedo escuchando, piensa que soy tonto y me puede engañar Si es así yo me saco el teclavo y por más que lo quiera lo voy a quemar Yo pensaba que podía intentar tener querida La gente me lo decía, un error grande en mi vida Si uno de otra se enamora, ya la esposa se echa la olvida Porque las mujeres de ahora tienen un sexto sentido Yo pensaba que podía intentar tener querida La gente me lo decía, un error grande en mi vida Si uno de otra se enamora, ya la esposa se echa la olvida Porque las mujeres de ahora tienen un sexto sentido Capricho de las mujeres, ese es cuento de los hombres Una guastada tan después de si hay dolor que no se note Si da gusto ver a un hombre cuando llora porque quiere A ella no le importa, yo ve el dolor de las mujeres Hay mujer caprichosa, no me cede Piensa que ande en malas cosas Hay mujer caprichosa, ¿qué más quieres? Si de mi jardín eres la rosa Hay mujer caprichosa, no me cede Piensa que ande en malas cosas Hay mujer caprichosa, ¿qué más quieres? Si de mi jardín eres la rosa Ah, 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 ah ¡Gracias! Yo no sé qué tiene ella, que se me la acerque un poco Yo no sé qué tiene ella, que se me la acerque un poco Pierdo la cabeza y de amor me vuelvo loco Pierdo la cabeza y de amor me vuelvo loco Amor, amor Si tienes mujer bonita, no la dejes que ande sola Si tienes mujer bonita, no la dejes que ande sola Cuando te descuidas, viene otro y la enamora Cuando te descuidas, viene otro y la enamora Es que a los hombres si nos gusta andar con mujer bonita Es que a los hombres si nos gusta andar con mujer bonita Te recomiendo la fea, así nadie te la mira Te recomiendo la fea, así nadie te la mira No puedo vivir tranquilo, qué martirio cuando sale Solo yo de doble pilo, es lo que sobra en la calle Me cuento a estar caprichoso, estoy perdiendo los reflejos Llegar a viejo y celoso, eso es lo que yo no quiero Yo no sé por qué será, que yo ando detrás de ella Yo no sé por qué será, que yo ando detrás de ella Debe ser que soy celoso, o que ella es muy tremenda Debe ser que soy celoso, o que ella es muy tremenda La dejamos por el gusto, todo no la necesita Si quieres saber de gusto, te busquemos hermosita La dejamos por el gusto, todo no la necesita Si quieres saber de gusto, te busquemos hermosita Y volvió la chola de los consentidos A cualquiera le provoca Un beso en su boca A cualquiera le provoca Un beso en su boca A cualquiera le provoca Qué bonita está mi chola, tiene un swing que me enamora Ella tiene un no sé qué Tiene algo que me provoca Ay, 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 ay Se le nota y se le ve Se le nota y se le ve Y yo sé lo que es Se le nota y se le ve Tiene algo en su sonrisa, su vestir, su caminar Tiene algo que me hechiza con su forma de mirar Y con su cabello suelto Ay, 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 ay Más que un yeyo me va a dar Y de este ojo Que la cinco se lo tiene Alfredo Chávez Con la bota Y la cinco se lo quede A cualquiera le provoca Un beso en su boca A cualquiera le provoca Un beso en su boca A cualquiera le provoca Ella es linda toda hora Si bailamos me fascina Ella tiene un no sé qué Elegante y bien vestida Ay, 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 ay Se le nota y se le ve Se le nota y se le ve Y yo sé lo que es Se le nota y se le ve Ella tiene un no sé qué Se le nota y se le ve Tiene algo en su sonrisa, su vestir, su caminar Tiene algo que me hechiza con su forma de mirar Y con su cabello suelto Ay, 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 ay Más que un yeyo me va a dar Esa chola no la cambio yo Y siento un cholín con suerte La cambiaré por nada Ya sabes lo que tiene tu vez Y ahora me toca a mí Que feliz yo me sentí cuando me casé Sin saber que en pocos días yo sería infeliz En las cosas del hogar todo iba muy bien Pero en la cama, señores, nunca pude yo gozar Misa y marina Que feliz yo me sentí cuando me casé Sin saber que en pocos días yo sería infeliz Que en las cosas del hogar todo iba muy bien Pero en la cama, señores, nunca pude yo gozar Porque descubrí que mi gallo no era gallo Porque descubrí que mi gallo no era gallo Yo lo sorprendí en los brazos de un muchacho Yo lo sorprendí en los brazos de un muchacho Y cuando lo viste, lo miré y le dije así Búscalo a tu gallo Que esa te fue la más fina Pero que sufrí Que esa me te va a terminar ¡Qué pereza! Búscalo a tu gallo Como una escuela más fuerte Pero que tú quieres Es mi cola de juguete ¡Listo, llé! Búscalo a tu gallo Como una escuela más fina Pero que tú quieres Que salí de la vitrina Búscalo a tu gallo Como una escuela más fuerte Como una escuela más fuerte Que Dios te va a니까 Que la vida esARRY Como una escuela más fuerte ¡Listo, llé! Y aquí me ponen las manos arriba ¡Listo, llé! Yo no soy de amor Yo no soy la policía 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 Ay, 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 yo no soy de Madrid, ay, yo soy de Torecí Ay, 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 yo no soy de Madrid, ay, yo no soy de Madrid Ay, 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 yo no soy de Madrid, ay, yo no soy de Madrid Ay, 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 yo no soy de Madrid Y ahora viene la auténtica, la cumbia que representa el cierre de los festivales bailables Es la cumbia que baila el pueblo panameño Es la cumbia donde Peyo tradicionalmente montará yegua Es la cumbia que identifica a Panamá Que identifica al mocollona Que la interpretó Ero Córdoba Y Peyo, Peyo Se prepara para dar el grito de guerra Porque va al suelo a montar la yegua Dilo, Peyo, dilo De nuevo, Peyo, de nuevo ¡Qué lindo! El montañero mayor Cuarenta años de cumbia El llano de piedra fue yo ¡Ese fue Alberto Márquez! ¡ Neder fields! ¡Rapíte el abierto! ¡Vamos! ¡Por Rondo Steve, Árica Espinosa, miembro de la Salsa Montañera! ¡Ahhh! 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 ¡Mira, Fayo! ¡Como te quieras! ¡La gente llena de piedra! ¡Y el compás del mogollón dice así! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Arriba! 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 ¡ Le cuento de borrando, te molestaba aquel diablo Le cuento de borrando, te molestaba aquel diablo No quieres quedarse quieto, ni siquiera cuando le hablo Yo le digo a mi vecina, para que a mi casa vienes Yo le digo a mi vecina, para que a mi casa vienes Para que me puse la gacha, esa gacha que ella tiene Para que me puse la gacha, la gatita que ella tiene Disculpe de vecino, quiero hacerle cosa Disculpe de vecino, quiero hacerle cosa ¿Qué? Mi marido con la gacha, mucho hacer cariño Mi marido con la gacha, mucho hacer cariño ¿Quién no? Vamos Ay, hoy yo me despido, para mi ser una dicha Ay, hoy yo me despido, para mi ser una dicha Que al ratoncito soy yo, voy a casar a mi niña Que al ratoncito soy yo, voy a casar a mi gana Oiganme mi vecina, lo que yo le diría Oiganme mi vecina, lo que yo le diría Si no puede esta noche, entonces otro día Si no puede de noche, hay de meta de niña ¿A qué hora? Oye Chiché A las dos de la tarde sin aire acondicionado ¿Qué tal el col que pica sin abanico? Mi culpa de decirlo, tampoco le contó Mi culpa de decirlo, tampoco le contó Dile preso la, si Mario te pone bravo No se pone bravo Ojos que no ven corazón, que no siente No se pone bravo No se pone bravo ¿No se pone bravo? que en la casa de ella, que había perdido un choco, que se ve toda la cocina, mi capa no se quiera, que se ha visto en la bañada con tú, no te preocupes, madera, que ahora mismo te lo trapo, no te preocupes, querida, que ahora mismo te lo trapo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!